Él también tenía que estudiar como todo niño. Me dijo, no señora, me dijo así, usted me lo trae sanito, si no, no entra. A mí el especialista de la UGEL me dijo así, que vea un niño así, que lo retire. Yo le digo, señorita, esta es la tercera discriminación que yo tengo. No señora, es que mi niño está expuesto, me dijo así. ¿Qué? Mi niño está expuesto. Ahí sí me amargué, yo le dije, mi hijo es el que está expuesto, no son niños, le dije yo así. Porque mi hijo a veces tiene sus defensas bajas, le dije yo así. Yo me sentía impotente y humillada, como si fuera que yo hubiera provocado esto. Es bien duro, pero tengo que seguir adelante con él. Estereotipos de mierda, prejuicios de mierda, gente que te juzga sin saber ni conocer. Corazones de mierda, ignorancia de mierda. Un mundo infestado, mediocridades llenas de... Estereotipos de mierda, prejuicios de mierda, gente que te juzga sin saber ni conocer. Corazones de mierda, ignorancia de mierda. Un mundo infestado, mediocridades llenas de... Estereotipos de mierda, corazones de mierda. Analizaciones nunca serán su oficio. Están perdidos por la masa que tachan con sus prejuicios. Dan gratis su servicio. Es su amante la mediocridad y hacerle el amor su visión. El inicio del presente o pasado. Condenado con su gloria de miseria disfrazado. He capuchado pa' no andar notorio. Vale mal lo superfluo, la vanidad es material. Es obvio, y el odio me embarga. A ver sonrisas discriminatorias puestas en mi cara. Dale espalda, siento como ladran. Los perros que no muerden solamente te apuñalan. Me difaman, lleno de injusticia. No saben de mi vida, pero son buenos dando noticias. Y se preguntan por qué no hay sonrisa. Y un mundo hasta que llora, la gente lo cubre con malicia. Solo el ser humano puede dañar a otro ser. Usted ignora, usted señala. Usted se burla y por tan solo defender. Mis derechos y personas malcriados soy yo. Así lo piensa más de usted. El mundo va al revés, ¿quién lo puede entender? Si el respeto no lo existe y el amor va a fallecer. Así empieza a estremecer. Con su mente pobre no hay respeto ni siquiera para usted. Estereotipos de mierda, prejuicios de mierda. Gente que te juzga sin saber ni conocer. Corazones de mierda, ignorancia de mierda. El mundo infestado, mediocridad, de quién a usted. Estereotipos de mierda, prejuicios de mierda. Gente que te juzga sin saber ni conocer. Corazones de mierda, ignorancia de mierda. El mundo infestado, mediocridad, de quién a usted. Estereotipos de mierda. Corazones de mierda. La discriminación y la ignorancia existen en todos los lugares. Comencemos a cambiar esa actitud para poder ser mejor persona en nuestra sociedad. Comencemos a cambiar esa actitud para poder ser mejor persona en nuestra sociedad. Comencemos a cambiar esa actitud para poder ser mejor persona en nuestra sociedad. Comencemos a cambiar esa actitud para poder ser mejor persona en nuestra sociedad. Gracias, por favor. Gracias.